y los 7.300 millones que te da la revancha. Ahora cómpralo en los más de 25.000 puntos autorizados de Supergiros y su red de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Iniciamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, y es la número 39. 3-9. Segunda balota. La número 17. 1-7. Tercera balota, la número 9. 0-9. Cuarta balota, la número 7. 0-7. Quinta balota, la número 38. 3-8. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 9-0-9. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Primera balota. La número 16. 1-6. Segunda balota, la número 25. 2-5. Tercera balota, la número 9-0-9. Cuarta balota, la número 5-0-5. Quinta balota, la número 26-2-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 10-1-0. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando Balota Revancha y contribuye a la salud de los colombianos. Y recuerda que seguiremos viviendo nuestros sorteos por el Canal 1. Balota sigue creciendo, sigue premiando, sigue a tu lado.